Dos diputados locales de Movimiento Ciudadano fueron proveedores en dos administraciones municipales del Ayuntamiento de Tlajumulco de Zúñiga. Se trata del diputado Esteban Estrada y Jonadab Martínez. Esteban Estrada fue socio de la empresa consultora Estragua Asesores SC, misma que desde 2011 a junio del 2013 ofreció servicios de recuperación del IVA a este municipio. Según se advierte en el contrato, por la recuperación de impuestos obtenían el 25% del dinero. Así fue que durante tres años cobraron al municipio de Tlajumulco 18.406.249 pesos. En entrevista, el diputado Esteban Estrada admitió que era socio de la empresa e indicó que fueron casualidades que posteriormente pasará a la administración municipal. Ya la empresa está prácticamente sin funcionar en etapa de liquidación. Yo lo personal decidí ir a brindar esos servicios, pero inclusive algunos años antes de involucrarme en la función pública, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Son simples casualidades. Tan solo un año después de haber prestado los servicios al Ayuntamiento de Tlajumulco, Esteban Estrada se registró como precandidato interno del Movimiento Ciudadano para contender por la Alcaldía de Zapopan. En 2015 quedó en la plantilla de regidores del municipio y tres años más tarde se lanzó en la contienda por la Diputación del Distrito 10. Por otra parte, el diputado Jonadad Martínez ofertó sus servicios profesionales en la gestión de fondos de aportación municipal al mismo municipio durante la administración de Ismael del Toro. Por este servicio se le pagaron 150 mil pesos. Luego de prestar los servicios, Jonadad Martínez se alineó a las filas emesistas en 2014. Un año más tarde llegó al Congreso de la Unión como diputado del Distrito 11 y ahora es parte de la fracción de diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, aunque también se buscó su versión a través de la Oficina de Comunicación Social, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. De 44Lab, para Señal Informativa, Lupita Martínez.